El esfuerzo que hacen nuestros papás, aunque sea un quetzal o dos quetzales que les dan a ustedes diariamente para su refacción, eso es gasto. Sumemos durante los 180 días que reciben clases y más algunas otras necesidades que van adquiriendo o van solicitándoles en la escuela, entonces es un gasto muy grande lo que se hace.